Y seguimos recorriendo aquí Cristalería San Carlos, nos reencontramos con muchos amigos, año tras año, Jonel. Usted es el mécido aquí de la Cristalería, ¿no? Sí, sí señor, sí señor. Hace tantos años que estoy que ya me conocen todos. Pero le estás transmitiendo a los más jóvenes aquí este... Hay que enseñarle, hay que enseñarle. Y lo más lindo es enseñar, que todos aprendan lo que yo aprendí. ¿Qué tarea específica te toca hacer aquí? Y yo hago todo lo que sé. Donde hay un lugar de ir, voy. Pero en este tipo de esta máquina está haciendo el corte. Corte de la copa, del vaso. ¿Y queda el desperdicio este? Este desperdicio se tira y se recicla un 20%. Un 20%. Un 20%. Y lógicamente este corte luego lleva otro tratamiento. Son tres pasos para terminar el borde. Corte, pulido y requemado. Muchas gracias Leonel por tu testimonio. De esta manera son muchos los pasos y los artesanos que trabajan aquí en Cristalería San Carlos.